Bueno, seguimos conversando con Javier Velázquez, que es quien presidente del Consejo del Ministro. Estábamos hablando del tema de este viaje a Condor Canqui, en fin, a Santa María de Nieva, la reunión con los nativos, con los amazónicos. Pero usted también ha señalado, o la ministra de la mujer, que se va a destinar 800 millones de soles a los gobiernos locales para luchar contra la desnutrición infantil. Claro. Esto es una novedad, ¿de dónde sale? No, no, no. El presidente anunció, el presidente anunció en su discurso el 28 de julio, que en los próximos cuatro años se iba a duplicar el Fundo Común, del 2 al 4% y iba a ser en tramos. El otro año se han asignado 800 millones, pero no se va a entregar para que estos, así, libérrimamente, para que se puedan de repente hacer en gastos corrientes. Lo que se va a hacer es estimular la orientación que los municipios den a sus presupuestos en la lucha frontal contra la desnutrición crónica infantil, a través de sus programas que tienen. Entonces, esto será un indicador en virtud del cual se podrán asignar mayores recursos a aquellos municipios que orienten sus recursos a esta lucha frontal que debemos tener todos. No solamente esta es una responsabilidad del gobierno nacional, hemos logrado reducir la desnutrición crónica a 19%, pero hay todavía mucho por hacer. Tenemos que involucrar a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Y para eso, estos recursos... Pero para eso se necesitaría, pues, capacitar, tener muy clara la metodología de intervención, como se dice ahora, para que dé resultados. No, porque en Perú hemos tenido durante décadas un montón de programas de lucha contra la desnutrición que no han funcionado. Entonces, usted le puede dar la plata a los gobiernos y de repente solamente intervienen repartiendo, no sé, por algunas papillas, pero eso no resuelve nada. Hoy día, hoy día en la mañana, justamente a raíz, hemos tenido una reunión con la ministra de la Mujer, con los representantes de otros sectores y con la secretaria técnica del SIDAS, que tiene que ver con el monitoreo de las políticas en materia de gasto social. Y estamos elaborando ese protocolo, en virtud del cual, luego de que los municipios lo cumplan, puedan acogerse a estos ciertos presupuestos de estímulo para que puedan lograr los objetivos. Para eso necesitamos hacer una buena focalización, establecer claramente el padrón de beneficiarios, hacer más eficiente la gestión. Entonces, eso lo estamos trabajando, justamente entre esta semana, la otra, que volvemos a tener una reunión, y evidentemente que estos recursos irán a ser destinados a los municipios que tengan un mayor compromiso con la lucha contra la desnutrición crónica infantil, y que, de cierto modo, de repente para estos recursos serán un estímulo para aquellos que prefieren orientar recursos a luchar contra la desnutrición crónica infantil y no en cemento. Ahora, la mejor manera de luchar contra la desnutrición infantil es introducir en las unidades productivas campesinas tecnologías que les permitan aumentar su producción y sus ingresos, y eso reduce automáticamente y de manera sostenible. Ya no hay que estar yendo todos los años a repartirles alimentos o lo que fuese, sino que al contrario, con su propio esfuerzo y su mejora tecnológica, incrementan su producción. Eso es sierra productiva, por ejemplo. ¿Eso por qué no hacen? Si hay 800 millones, ¿por qué no? Con 800 millones se resuelve el problema, con sierra productiva se resuelve el problema de toda la sierra. Bueno, ya, ese esquema lo estamos aplicando en un paquete que estamos armando en el tema del BRAE. Y creemos que es un proyecto muy bueno y estamos trabajando todo un paquete que en las próximas horas vamos a anunciar al país la intervención social nuestra en el BRAE. Y hemos conversado con el Ministro Rey, con la Ministra de la Mujer, y vamos a llevar a la práctica este proyecto. Estaría muy bien, pero mi sugerencia era que si va a haber 800 millones para las municipalidades para que reduzcan niveles de desnutrición, pues que les indiquen que los apliquen a través de programas tipo sierra productiva, porque simplemente repartir, como se hace siempre, repartir papillas o alimentos es una manera de convertir en primer lugar a la población en mendiga y de no resolver la cosa de manera sostenible. No, no, no. El tema de la intervención que hace el Estado en la lucha contra la destrucción crónica infantil tiene que ser directa. Esta es una segunda etapa en la actividad productiva para verdaderamente reincorporar o incorporar al ciudadano a la fuerza laboral estable en el país, sostenida. Pero el gobierno en su intervención que ha tenido para luchar contra la destrucción crónica infantil ha tenido el reconocimiento del Banco Mundial, el programa Juntos lo ha reconocido, también el Banco Mundial. O sea, hay esfuerzos en ese sentido. Pero este modelo lo vamos a desarrollar en el BRAE. Bueno, hablando, que me parece muy bien, lo felicito, realmente por fin se han dado cuenta de la importancia que tiene sierra productiva en el gobierno. Pero, hablando del BRAE, se dio una disposición hace dos o tres semanas por la cual al día siguiente de su publicación se prohibía el ingreso de querosene y de diésel 1 al BRAE. Así es. Y después se recibió informes de que sigue entrando. ¿Cómo? Sigue entrando, sigue entrando. Entonces, ¿por qué se dan disposiciones que no se pueden ejecutar? Es decir, son declarativas. No, Jaime, te ha faltado completar la información. Es cierto que con una norma no se radica un hecho anómalo o irregular como la indebida utilización del querosene, sino con la fiscalización. Pero inmediatamente de promulgar la norma, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Producción, han intervenido. Pero siempre habrá algunos... ¿No se han implementado las garitas móviles? No, no, no. ¿Qué se necesitaba para impedir? Ahorita hay una intervención a través de la policía, a través del Ministerio de la Producción y en tanto está en camino la adquisición de las garitas móviles. Pero había que intervenir rápidamente luego de dada la norma. Inclusive estamos estudiando la posibilidad de también impedir el ingreso de insumos químicos en la zona del BRAE a través de dar un decreto supremo en ese sentido. ¿Otros insumos químicos? Claro, otros, exactamente. Otros. En tanto, en tanto se saca a licitación el software que se necesita para implementarlo. Pero lo vamos a hacer rápidamente porque la circunstancia premia, estamos ante un enemigo que es Bill y... Bueno, si ya las Fuerzas Armadas no van a poder usar sus armas como consecuencia del fallo del TC, por lo menos hay que controlar o impedir que ingresen los insumos químicos. Nosotros le damos todo nuestro respaldo a las Fuerzas Armadas y ten la seguridad, Jaime, que toda esta estrategia, esta estrategia militar, policial y social, vamos a derrotar al terrorismo. Vamos a derrotar, estamos poniendo mucho énfasis en más inteligencia, en una presencia social. El objetivo central de esta estrategia es ganarnos a la gente. La gente quiere una atención del Estado, quiere vivir en una actividad lícita y nosotros estamos interviniendo. La estrategia que ha diseñado el presidente García es una estrategia de acción, de paz y desarrollo, pero de acción. Ha habido cierto abandono en los periodos pasados, pero esto va a comenzar a dar resultados. Va a dar resultados y ten la seguridad que vamos a derrotar al narcotráfico y vamos a liquidar los rezagos del terrorismo. Muy bien, pues ojalá que sí sea. Ministro, muchas gracias por su participación. Gracias, Jaime. Es la hora de Javier Verlake, que es quien, presidente del Consejo de Ministros. Vamos a una pausa, regresamos ahora con una entrevista grabada en Arequipa con Rolando Luque, jefe de la Unidad de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, sobre el tema precisamente de conflictos sociales y democracias. Regresamos.